¿Qué pasa con Paulina Rubio? Los únicos detalles que se conocen hasta ahora al respecto han sido por boca del cantante, que hasta ahora reveló las verdaderas razones que le pusieron fin a su historia de amor con la chica dorada. Por otro lado, Gerardo sigue sosteniendo que la única razón por la que habló en público acerca de los impedimentos que le estaba poniendo Paulina para ver a su hijo, era porque había agotado cualquier otra vía de comunicación. Gracias por ver el video.